Cablecom Express presenta una promo tan perfecta como tu foto de perfil. Disfruta la velocidad de 5 megas al precio de 2 durante el primer mes de contratación. Y sube más rápido tu clásica foto de Dog Face, la del espejo, la del lente oscuro o la de mírame que fuerte. Contrata ya. Cablecom, innovación que fluye para tu bienestar. El sorteo. Sin embargo, si va a haber promoción de pago anticipado durante los meses de enero y febrero del 2013, con el 10% de descuento. Esto es en virtud de la normatividad que establece que los únicos dos meses que podemos hacer el cobro anticipado es durante los meses de enero y febrero. Tanto el 10% que se aplica a los usuarios en general, como el 50% que se subsidia a los jubilados y pensionados. Entonces, bueno, tenemos que cumplir con esa normatividad. Tenemos que respetar la ley y por eso es que se optó a hacerlo así. En la parte de este corteo, ¿se tiene contemplado una baja en la recaudación? No, 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 porque hay que decirlo claramente. Los precios están incrementándose constantemente. Nuestros insumos de materiales han sufrido incrementos. El hipoclorito, el polietileno que va en variación con los incrementos del dólar. Pues hemos tenido un ingreso importante y con la finalidad de no incrementar tarifas es que optamos por cancelar el sorteo. Se cancela, pero se mantiene la tarifa solamente con la indexación al alza de los salarios mínimos, pero evitando un incremento mayor en las tarifas. ¿Esto representaba un gasto importante para ustedes? Representaba una erogación importante no solo en el premio que se otorgaba, sino en todo lo que conlleva la publicidad y permisos y demás. Entonces, se optó, se tomó la decisión de cancelarlo este año. ¿Eso no tiene nada que ver con la rachita que pasaron a finales del año pasado y principios de este, cuando se hablaba incluso de que Hidrosistema estaba trabajando en números rojos? No, las finanzas son sanas, hoy más que nunca son sanas. Se prefiere privilegiar la ejecución de obra pública con recursos propios. Pero son sanas las finanzas, por fortuna. Las prestaciones para el personal sindicalizado están garantizadas. Las vamos a pagar en los primeros días de diciembre. No vamos a llegar a la fecha límite del 20 de diciembre. Vamos a pagárselos antes. Entonces, son sanas las finanzas, pero a dos razones obedece. La primera, cumplimiento de la normatividad. Y la segunda, para no incrementar tarifas con un porcentaje mayor al alza de los salarios mínimos, como están indexadas desde 1995. ¿Alguna inversión grande que tengan en estos meses? Tenemos obra, ejecutar obra por 5 millones 700 mil pesos con recursos propios de Hidrosistema de aquí a diciembre. De las que ya tenemos ejecutadas, del orden de los 3 millones de pesos. Entonces, vamos todavía por más de 2 millones de pesos en obra. Gracias. Gracias.